La actriz Carmen Villalobos sorprende a sus seguidores como villana de la nueva versión de Café con Aroma a Mujer que protagonizan los actores William Levy y Laura Londoño. ¿Quieres saber qué tan mala será como villana o cómo se verá con su nuevo look? Quédate a ver este video para que veas los detalles, pero después del intro. Tras una larga espera, Carmen Villalobos por fin debuta como villana y está más que emocionada por su nuevo papel en la telenovela Café con Aroma a Mujer, que se estrena el próximo año por Telemundo. Carmen Villalobos le dará vida al personaje de Lucía San Clemente, una mujer con clase y decidida, que llegará a ser manipuladora, sagaz y obsesiva cuando se trata de luchar por el amor de su vida. Así es la nueva imagen de Carmen Villalobos como la villana de Café con Aroma a Mujer, que ya cuenta con más de 300.000 likes en su cuenta de Instagram. Y es que no era de esperar. Y nada de esto ha sido fácil para Carmen Villalobos, quien tuvo que durar meses preparando su personaje en medio de una pandemia. Y para los que no saben, es la primera vez que Carmen Villalobos interpreta a una villana en su carrera, por lo que espera sorprender al público. Ahora tenemos una duda que sé que muchos de ustedes también tendrán. ¿Te hubiese gustado verla como protagonista en vez de villana? Yo dejaré que eso lo respondan ustedes en la caja de comentarios. Si te gustó el video recuerda dejar tu like, recuerda suscribirte al canal y por favor activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos que estaremos subiendo próximamente a nuestro canal. Dicho esto, nos vemos en la próxima.